buenos días buenos días aquí el día del show ya siempre corriendo todo ya tarde este vamos saliendo del hotel y pues ojalá que la línea no esté grande mira todo el club de pie clúster gracias a todos muchachos de trabajo otro día más de prosperidad y les deseo a todos que tengan buen día vamos llegamos y la línea está más grande pero pensé que iba a estar mucho más grande ya estamos aquí ya no más toca esperar para entrar mucha gente vino de otros estados gracias por apoyar el los shows de aquí de texas a todos de verdad gracias gracias a todos las cosas que onda ya listos la chida de tu troca cabrón y y y ¿Cómo va el team? ¿Mentaditos? Calladitos, calladitos vienen. No les ha hecho efecto el café. Llegamos, se llegó el día. Veníamos nerviosos porque nos había mandado a hacer la línea lejos, pero ya entramos. Men, vi muchas carpas que se dieron vuelta y que las dañaron, si, las relaron con tubos, pero mira ahí las están relando. Aquí estamos con los chamacos de Dinastía Trucking que dicen que tienen 26, 27, 28 años. Te van a poner, mira, anda al puro cao ya con Scarfrey y Mick. Yo te digo, hey, ¿qué? Te van a poner pedo con el agua metrálida. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Lo está pasando bien? ¿Están listos? ¿Cómo están aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Desde Houston, Texas. Gracias por venir, gracias por parar aquí en el pool. ¡Chingones cabrones! Como les dije, les digo siempre, si tienen un crew, márquenme y les damos un mejor press a todos. Ellos nos vamos a poner de acuerdo para venir desde Houston y hacer todas sus trocas. Lo de ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Le puedo dejar un buen press a todos? Cuídense, vámonos. Saludos cabrones. Saludos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya no aporta pedo con el agua minerón. Nada. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Mira, aquí estamos con el crew de aquí de Dallas Boulevard. Se llama Sideway Trucking. Saludos. Y espero que pasen un buen día aquí en Bandos y Truckas. Gracias a todos por el apoyo, por seguirnos apoyando. Venimos desde Houston. Así nos gusta que nos apoyen. Visiten el booth, a que no compren nada. No se preocupen. Y a lo mejor salen los videos de aquí de nosotros. ¡Vámonos! ¿Cómo están? ¿Todo. 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 ¿En la Ocasina? ¿Te juntaron los toques aquí? Sí, dime. ¡Eras cosas! ¿De un de los de calis? ¿De un de los calis? Oh, shit. Nationwide. Yeah. Yeah. Fuck yeah. Humanos. 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 esta este me llamo mucho el ultimo directo entonces a este le queda que onda que onda como estamos? aqui estamos con el vato de mi vida troca desde donde es que vienes? desde Nuevo México no? Nuevo México este canijo me gusta la gente que le echa ganas al trabajo siempre lo ando viendo para todos lados para arriba y para abajo hemos andado en varios shows y siempre te vemos ahi cabrón si me gusta eh, sale pa delante wey hey make sure you guys subscribe to PI Cluster's channel hit the like button and leave a comment and make sure you follow PI Cluster hey let's follow, let's follow he follow me my followers follow him ahi esta no? suerte comrón me gusta ver los rines esta bien American Ford uno de los numero uno para vender los rines al cima al balón de todos el jefe de jefes el jefe de jefes no, ese no he visto no 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 what's up what's up make sure you guys hit the subscribe button he wants more followers he wants more subscribers check out his stuff PI Cluster's por todos lados esta troca la viene de Colorado de Denver, Colorado si nosotros hicimos el Cluster Nosotros le pusimos el clúster a esta, mira. Esta es de... Perfecto. Esta la vamos a hacer. Esta es de... Ya, mira el col que fue también en el tablero. Ya, esta ya está lista, mira. Mira, mira el col. Mira, mira aquí como estamos, mira aquí la cámara de pie de clúster, agarramos a Eddie, a Team Billet, con su lining, 94, 95. ¿Qué nos puedes decir de tu troca? ¿Cómo va? Ahí va más o menos. Tiene la pintura, interior, B-Liner, los intros, por supuesto que no faltan los intros. Ya. Y aquí, muy pronto nos estarán haciendo el clúster, si Dios quiere. Ya se lo saben. Bien chingón va a quedar este. Ok, muchas gracias por el apoyo. Gracias. Síganos en las redes sociales y síganos también a nosotros y suscríbanse. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Mira, aquí estamos con OBSCAN y nunca va a dejar de faltar el ponernos los videos de pie en clúster este canijo. Estamos aquí en Bandas y Trocas. Mira, este cabrón, como digo, siempre anda para arriba, para abajo en la show, vendiendo su merch. Vendiendo sus kendis, mamanones. Ahorita nos llevamos unos cuantos por ahí. Para ponernos al tiro todo el día. Saludos. Saludos. Mira, aquí estamos con mi gente de Atlanta Truck Invasion. Junio 5. Junio 5. Allá nos vemos. Directamente desde Houston. Nos vamos a ir para Atlanta Truck Invasion. Junio 5. Tenemos un giveaway. Tenemos un giveaway. Tienen que seguir la ruta de cómo tienen que entrar para poderse ganar un instrument cluster allá. Este instrument cluster va a ser para pura gente de Atlanta. Mi gente de Atlanta tiene que estar presente en el show. Tiene que ir al show, ¿ok? Apoyen, apoyen al show para que más gente de otros, otros vendedores de otras ciudades, de otros estados vayan. Y el show se haga más grande. Lo pueden ver aquí en Bandas y Trocas. Está bien grande. Está bien chingón. Vinieron muchos vendedores. ¿Por qué? ¿Por qué vienen muchos vendedores? Porque la gente apoya. Vienen a los shows. Vayan a los shows. Apóyenlos a ellos. Si están aventando un show chingón a ellos. Apoyen, por favor. Apoyen. Mi gente de Atlanta y sus alrededores. Allá nos vemos. Muy pronto. Gracias. Con Obne Barriaza. El mero mero chingón de los Sunroof en Houston, Texas. Este cabrón se avienta los Sunroof. Mamalones. ¿Cuál es su número de teléfono, papa? 832-528-7531. A la orden. Para todo lo que sea Sunroof, para todo lo que sea de los Headliner, este vato se los avienta de voladas. La respuesta es que siempre hay que ir aquí. ¿Qué pasa? 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 Ya estamos una vez con V.I. Cluster. Se ve que me está siguiendo donde quiera. ¿Qué está siguiendo? Nos seguimos uno con otro. Trabajamos duro y vamos a los shows. La mayoría de los shows fueron en todos Estados Unidos. ahí cuando haya un show perrón, ahí lo van a ver a los dos juntos, ¿sí? a los dos juntos, ya saben puro Colombo, mira nos vean el clússer, papá, que Dios es lo que no nosotros hicimos este clússer, esta tronca mamarona la hicimos todo en el interior puras troncas chingonas en Houston, California bueno, todo Texas, troncas bien chingonas mi respeto para todas las troncas que están ahí aquí estamos ya con mi vida tronca ¿está bien amigo? la mercancía, pero Frank viene ya mira la mercancía mira Toquita, ¿qué lo hiciste? vamos a ver 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 gracias a Dios, está bonito el día está muy apretada ¿qué es lo que prácticamente ustedes venden aquí? es smoke shops o puro accesorios accesorios de smoke ok mira aquí está este si en las redes sociales, ¿cómo están en las redes sociales? Extreme Emotions si están buscándolos en Facebook, va a ser Extreme Emotions si los buscan en Instagram, Extreme Emotions también y todo lo demás, tenemos dos martines y estamos aquí para servirlos aquí en Dallas? sí, estamos locos y también, si vas a nuestra Facebook page y ves cualquier cosa que te gusta sí, nos cuéntanos y nos mandaremos a ustedes así que puedes hacerlo también ya está, ya está lo saben ¡apoyen! ¡apoyen! ¡sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí! estamos en la casa de iCar iCar Houston mira aquí está el jefe también jefe, jefe aquí estamos, aquí estamos VI Cluster el número uno de los Sustan Marvín, ¿cómo estás Marvín? mucho gusto ey, recuerden síganos en las redes sociales iCar Houston en Instagram en Facebook y también está en YouTube tiene su canal YouTube suscríbase, 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 suscríbase ¡Suscríbase! ¡Suscríbase! de Fapi de FDB en Instagram de la el otro ¡Pameno! ¡Salud, sorprita! Otro por el video, pero no grabó. Mi vida troca. Vía Cluster, pinche borracho. Mira, aquí estamos con estos canillos. Solo Ride, ¿cómo estás en Instagram? ¿Johan Ige en Instagram? Sí, en Instagram. ¿Tú? Victor Cabello. Victor Cabello. Y then, uh, Victor Andres Corsi. Ok. ¿Qué about you? Silverado Swango. ¿En Instagram? Sí, Silverado Swango. Hey, let's go follow them, man. Gracias, gracias por el apoyo. Mira. Este se ve bueno, mamá. No, morita. Venga, 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 venga. Tenemos mercancía aquí. Vamos a ir a todos los shows. La mayoría de los shows de aquí, Estados Unidos. Vamos a ir. Saludos, a P.I. Clusters. Aquí andamos. Mira, compa, aquí estamos con estos. ¿Cómo te llamas, cabrón? Jesús Sanchez. Jesús Sanchez. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Espinosa. Espinosa. ¿Y dónde estás? De aquí. ¿Y la mule? Ahí está la mule. ¡Muletea, cabrón! ¿Y aquel? ¿Esta es esta? ¿Esta es buena? Gracias. Gracias, pa. Ahí estamos. Cuide usted. Ya no tome más. Vamos a ver, cerro. ¡Dimieva el éxito! ¡Dimieva el éxito! ¡Dimieva el éxito! ¡Pas! Ya para todo. ¡Hay un otro borracho! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡No lo deja a nadie! ¡Míralo, míralo! ¡Ni qué esto hace! ¡Mirá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver la locura! ¡Oh! Es que es diferente, que olor ¡No, no es broma! ¡Ya lo esperamos! ¡Alla vamos a estar! Ya saben, sigan Abel en las redes sociales ¿Cómo te encuentran Abel? Abel Picasso ¿Tienes Instagram? ¿Cómo se llama la página de Colorado Truck Mounders? ¡Colorado Truck Mounders! así nos encuentran en instagram y pues saludos a la cámara ya nos miramos 21 de agosto y pero tienen otro más primero de mayo pero es pura tierra ya sabe mi gente de colorado aquí con haber para las entradas ya nos vemos en agosto está aguitado porque le digo que vamos a salir aquí en la cámara aquí estamos con oscar como te llamas? Jaime mira le hicimos esta troca ya más del año ya más del año le hicimos esta troca a este clúster mira todo trabajando bien a 100 le hicimos la luz, las agujas iluminadas rojas y la LED blanca pues me está preguntando que le hagamos todo esto blanco acá pues aquí no hay y allá lo del otro lo vamos a hacer blanco este lastimosamente no lo podemos hacer aquí porque se lleva este es una de las trocas que cuesta hacerlo mucho no me lo va a mandar él mira vamos a velar todo tenga el pendiente de esta troca que le vamos a hacer los fiches gracias que tenga el pendiente mira aquí estamos con jesús le compró un póster mamalo mira el precio estaba diferente pero fue culpa de nosotros pues le damos al precio que estaba ahí gracias gracias por apoyarnos tú eres de aquí de Dallas mira me gusta que la gente viene y nos apoya venimos desde Houston y vamos a otro show apoyenos apoyen a otros vendedores no importa lo que pueden apoyen a otros vendedores saludo para a Fort Worth puto Fort Worth No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos. No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos. No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos. No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos. No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos. No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos. No hay nada más, 10 toritas, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos. Johnny, ya que el güey es lo que haces. Pero me la cheó la puerta, ¿verdad? Me la cheó la puerta, el culero, ¿verdad? Me la cheó la puerta, el culero, ¿verdad? Me la que dentro, me tiró el volumen, güey. Oh, me la troqué, ¿verdad? No, me la cheó la puerta, me la cheó la puerta, me doy el culero. ¡Oh, me hará! Puro fin de esto Puro 100 billes 100 billes Este vato Ya estoy en los alemanes de frey Que más hace cabrón ahí Mación, flip, crowd Todo ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien Estamos en bandas y trocas Son legales No pueden faltar aquí Yo voy a ir en bandas y trocas ¿Cómo estás? Man, man, I get him in, man Shit, I can't hear Yeah, he's fucking loud I barely can breathe in there We're chillin', we're chillin' You're late You guys late Como siempre Estamos en un show Pero hablando al fin de este todo Ya, we're doing good No we want Shout out to Vlglusters He does honor our clusters Exclusively We only fuck with Vlglusters En nuestras giveaways, en nuestra racetrack, vamos en DI Cluster. Gracias. En YouTube. Dile hola a la gente, cabrón. Hola. Dile hola, hola. Mira. ¿Cómo se llama? Dile hola a la cámara. Hola. Dice que es fan de nosotros esta vez. Lo vamos a sacar. Este video va a salir lunes. Estamos hoy día sábado en Panas y Trocas, aquí en Dallas. Y nos apoyan los chamacos. Gracias, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Mira, aquí anda gente desde Colorado, cabrón. Este vato. Oklahoma. Oklahoma. Y Colorado. Se juntaron los dos aquí en Texas, apoyándolos a la gente de aquí en Texas. Ya sabe. Gracias. Y ya le habíamos hecho uno. Él lo recomendó con él. Gracias por las recomendaciones. Gracias. Gracias. ¿Qué onda? Mira, mi gente de Kansas. Aquí está. Mira, vamos. ¿Qué onda? Aquí hay en Texas. Aquí hay en Texas. ¿Cómo te llamas? José, Alfredo. Dice, ¿cómo está en las redes sociales? Basta. No, no. No, no, no. Te pegas, güey. No tiene porque le pegas. Gracias por apoyo. Que lo disfruten en el Cluster. All right, hey, si no meten en YouTube, lo meten, este soy yo, y acabo. Gracias, cabrón. What up, what up, mira aquí estamos con Gerardo. Shout out to PAI Cluster for making my cluster. He did a nice job on it. Hey, this cluster is going to walk in through 99.02. This is all 306, but it's going to be plug and play. Thank you. I'm going to do some kind of 50 P.I. Cluster. Dice que chelope, P.I. Cluster. Mira, llevas tu cluster. ¿De dónde eres? ¿Dónde vienes? De Dallas. De aquí es Dallas. Man, estoy bien agradecido con mi gente de Dallas que nos apoyó, pero machín, mira. Vendimos esta mesa, esta van llenas. Sacamos más productos y se está vendiendo. Gracias a todos, gracias. Cuidete. Dale. ¿Qué onda? Aquí P.I. Cluster. Mira, aquí estamos con Antonio Borchas. Borchas. Antonio Borchas. Desde el Valle, visitándonos aquí hasta Dallas. Bueno, somos de Houston, pero estamos en Dallas apoyando los plug shows. ¿Qué tal te pareció aquí, compadre? ¿Cómo estás? No, no, Mr. P.I. No, este es otro show. Muy, muy encantado con este show. Muy bien, muy bien. Vienes que están vendiendo mercancías. Me gusta. Sí, estamos pegando fuerte. Estamos pegando fuerte. Gracias a Dios. Y díseles a ustedes también. No, gracias a Dios. Todos los detuvimos. Ya no hayaba que hacer. Hey, de corazón les digo, Dallas. Gracias. Gracias por el apoyo que nos dan a los que venimos de otros lugares. De verdad, de corazón, les agradecemos mucho. Porque están aquí al pie de cañón con todos nosotros, con todos los vendors. Cada vez que la gente vaya a un show, apoyen, apoyen, para que el show se vea más chingón, se vea más bonito. Y así. Miren, este compadre vino desde el Valle. Desde el Valle de Texas. Aquí estamos apoyando al jefe P.I. Clusters. Aquí estamos. Dallas, gracias. Mándanos y trocas gracias por el apoyo y por el fan. Aquí estamos. ¿Cómo se llama tu negocio? TopNatch Outdoors. Estamos en Valle de Texas. Número de teléfono, 956-271-9974. ¿Cómo estás en Instagram? Estamos en TopNatch Bochas Oficial. ¿Pacebook tienes? Facebook también, Sergio Antonio Bochas. Ahí estamos. Síganos. Apoyen al señor P.I. Clusters. El mejor Jale Clusters. Le voy a mandar todo mi Jale. Ya saben, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, compadre. Marito. Ahí estamos. Ahí estamos. Si eres pobre, te humilla la gente. Si eres rico, te humilla la gente. Un amigo se metió en la mafia. Te humilla la gente. Ahora tiene dinero, ahora es... Saludos por aquí de Clusters. Puro P.I. Clusters. Yeah. Estos patos andaban perdidos. Bueno, fue un día muy productivo. Y como siempre estuve diciendo en todos los videos, gracias a toda la gente de aquí de Dallas Forward y a sus alrededores. Gente de Oklahoma, de Missouri, de Colorado, de Nuevo México, que vinieron. Gracias a todos. Terminamos, mira aquí cenando. Saludos a Marcos. Saludos a Marcos. Saludos a Marcos. Miguel Ángel. Miguel Ángel. muchas gracias por su ayuda, el señor de los sunroof, este señor se ocupa el sunroof la señora que apenas se la pasó todo el día ya sin mascarilla y ahorita que estamos aquí ya que no hay gente ya se la pone gracias a todos y aquí cerramos este vídeo, cuídense, espero les haya gustado chau